¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar una riquísima botana, camarones a la deal. Y vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una libra de camarones jumbo o colosal. Tres cuartos de taza de mayonesa. Media taza de crema ácida. Media cebolla cortada en julianas. El jugo de tres limones. Una cucharada de deal o eneldo. Dos cucharadas de azúcar. Y un octavo de cucharadita de sal. Y en una olla con agua hirviendo vamos a poner los camarones a cocer con todo y cáscara. Y mientras vamos a ir preparando la cebolla. Es una cebolla morada que la cortamos en julianas y le vamos a poner el jugo de los tres limones. Y la vamos a dejar ahí aproximadamente unos 15 minutos. Y esto es para suavizar el sabor de la cebolla cruda. En un bowl o plato hondo vamos a poner la mayonesa. La crema ácida. El azúcar. La sal. Y el que le va a dar el mejor sabor que es el deal o eneldo. El eneldo o deal es una hierba aromática que se utiliza como especia para varios platillos. Lo puedes conseguir fresco o seco. El seco lo encuentras en donde están todos los condimentos y las especias. En esta receta yo lo utilicé seco. Si vas a preparar esta botana yo te recomiendo que prepares la crema un día antes. Ya que sabe mucho mejor fría. La puedes dejar lista en el refrigerador. Vamos a revisar cómo va la cebolla. Todavía le falta un poquito. La vamos a dejar un poco más en el limón. Como puedes ver los camarones ya cambiaron de color. Más o menos tienen unos 8 minutos. Ahora sí. Los vamos a pasar por este colador para quitarles el agua. Y luego le ponemos un poquito de agua fresca para empezar a limpiarlos. Lo vamos a partir por el lomo. Te puedes ayudar de un cuchillito como este. Esto lo venden especial para los camarones. Pero puedes hacerlo con otro cuchillo. Lo abrimos. Y lo vamos a limpiar muy bien. Le vamos a quitar esa pielecita que le sobra. Y también el intestino. Que es la tirita negra que ves ahí. La enjuagas con agua. Y que queden bien limpios. Y así vamos a ir limpiando todos los camarones. Y mientras te recuerdo. Suscribirte al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todas las nuevas recetas. Ahora vamos a poner los camarones en un poco de agua. Con hielo para que estén bien frescos a la hora de servir. Ya la cebolla está lista. Ahora la vamos a agregar a la crema o aderezo. Junto con todo y el limón. Y mezclamos. La cantidad de ingredientes de esta crema o aderezo. Es exacta para los camarones colosal. O sea que puedes poner los camarones más grandes. Y va a alcanzar muy bien. Yo utilicé el camarón jumbo. Pero el colosal todavía es un poco más grande que este. Sacamos los camarones del agua con hielo. Lo secamos muy bien. Y los vamos a agregar a la crema. Revolvemos. Y así de fácil tienes esta deliciosa botana de camarones a la dill. Esta botana está deliciosa. Y entre más fresca sabe mucho mejor. Y ahora nos vamos a servir. Es una receta fresca y ligera con una rica crema de eneldo. Y es un aperitivo simple y elegante que puedes servir en cualquier brunch o cena. Y lo puedes servir con galleta salada, habanera, compitas o hasta en unas rodajas de pepino. Y ahora viene lo que más me gusta que es probar. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Esos camarones son ideales para preparar en cualquier reunión. O simplemente si los quieres preparar para comer en tu casa, son riquísimos. Así que aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video no olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye. Bye.